Es ahí. Señora, le requirieron que deje la casa, se les notificó ayer. Me temo que el tiempo se acabó, por favor tiene que hacerlo, tranquilamente. Aquí está la orden, venga. De acuerdo, oficial, solo dígame a dónde me iré con los niños a esta hora. Tuvo un día para encontrar un lugar, ahora tendrá que salirse. ¡Alí eres un mal hombre! ¡Por eso Allah te va a castigar y muy pronto! Por favor, no haga una escena, tendrá que salirse. ¡No nos vamos a ir! La orden es legítima. ¡No! ¡No saldremos de aquí! ¡Nadie saldrá de esta casa! ¡Nadie saldrá! ¡Me ahí está Inhotel! No podemos hacer otra cosa. Ahora por favor, salgan de la casa. ¡Ya soy una mujer grande! ¡No lo ves, eh! ¡Tendré que dormir en la calle! ¿Oíste? ¡Y tus hijos! ¡Que no existe una ley en este país que nos proteja! ¡Hala! Tranquila. La mujer de él fue ella. Estuvieron juntos muchos años y tuvo estos hermosos hijos con ese desgraciado y terrible patán. ¡Y luego! ¡Un día él conoció a otra mujer con la cual le fue infiel a ella! ¡Caroline es una mujer fría y calculadora! No quieren irse Ella es su exmujer Y son sus hijos Creo que es un asunto un tanto familiar Y aunque haya un problema Tal vez sea mejor Que usted hable con ella y lo arreglen No los estoy echando a la calle Les dejé otra propiedad Ya no puedo hacer más Mejor usted haga su trabajo Claro que haremos nuestro trabajo Pero no será placentero Se lo digo por experiencia Es mejor si lo hablan Y lo hacen bien De forma tranquila, por supuesto Usted lo decide La ley está de su parte Será mejor que los niños entren a la casa, madre ¡Mete! ¡Berriles! ¡Maldito papá! ¡Vamos! ¡Todos adentro! ¡Que entren deprisa! Creo que ya no se hagan ¡Horran! ¡Hijos! El capitán Alí está cometiendo un error muy grave ¡Vamos! Es terrible Semile No lo hagas más difícil Ya te di tiempo Te di bienes Ya tienes otra casa Vete, por favor, ahora Y llévate lo que quieras Hola Déjame ver Entonces me llevo lo que quiera de aquí A la otra casa, ¿cierto? Eso es lo que dije Llévate lo que quieras Mientras no te estorbemos en tu nueva vida ¿Correcto? Me esforcé tanto En hacer de esta casa un hogar Y ahora vienes ¡Con la mujerzuela! ¡Maldito! ¡Oye! ¡Madre! ¿Qué está ocurriendo? Me golpeaste, ¿eh? Se arrepentirán ¿Qué? Me las van a pagar todos ustedes Hazlo Cállate No lo haré ¡Cállate! ¡Maldito! ¡Oficial! ¡Haga su trabajo! Y sáquenlos Corre, mamá ¡Deprisa! ¡Entren todos! ¡Deprisa! ¡Vamos, entren! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta, Mete! ¡Fuerte! ¡Cierra! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, resisten! ¡Cierra! ¡Fuerte! ¡Vamos, Mete! ¡Cierra! ¡Abran! ¡Empujen! ¡No nos deje entrar! ¡Su fuerza! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Empujen más fuerte! ¡Tienen que salir de aquí! ¡Espita orden! ¡Empujada! ¡Vamos! ¡Empujen! ¡Vamos, empujen la puerta! ¿Qué es lo que está pasando? Creo que el Capitán Ali Corrió a la señora Semilei Y a los niños Mira nada más ¡Qué una paridad! ¿Qué pasó? Están echando a Semilei Y a los niños de su casa El Capitán enloqueció ¡No! Nada más Miraremos Cállate No te metas en donde no te llaman Además Ve el lío que se albóna ¿Les ayudamos, papá? No seas tonta ¡Abran! ¡Les digo que abran esa puerta! ¡No lo permitas meter! ¡Empujen, hijos! ¡Empujen fuerte! ¡Por favor! ¡No dejen que entren! ¡Empujen! ¡Empujen! ¡No lo dejen! ¡Abra la puerta! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Me tome! ¡No, madre! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Es mi hijo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Déjelo! ¡No! 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 ¡No las toques! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡No! 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 ¡Déjelo! ¡No! ¡Déjelo! ¡No se resista! ¡Por favor! ¡Déjelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Aquílo, hijo! ¡Qué desgracia! ¡Suéltelo! Voy a ayudar. ¡Aquílo, hijo! No lo hagas, Kemal. Están pidiendo nombres para los testigos. No te metas. ¡Oficial, es un buen muchacho! ¡Discúltenlo! ¡No le haga daño! ¡Por favor! ¡Suéltame, hombre! ¡Pobre! 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 ¡Vamos! ¡Andando! ¡Él viene! ¡Él viene! ¡Vente! 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 ¡Vente!